No sé, Gerald, de dónde nos podemos agarrar para hacer esta Copa América porque ni Catar ni Australia, los que eran invitados para esta Copa América, van a estar. Australia y Catar no podrán estar presentes en el torneo. Para empezar, la Copa América es el torneo más importante para las selecciones integrante de la Conmebol. Eso es bastante obvio, claro. Pero también ha sido una importante oportunidad para el desarrollo de diferentes seleccionados nacionales que reciben la chance de participar en ella sin ser parte de la confederación. Para la Conmebol, los invitados son casi tan importantes como los miembros, puesto que su sola presencia seduce a los inversores, siendo la Copa América Centenario la cúspide de esta idea barra proyecto. Desde la edición 1993 hasta el presente, la Confederación Sudamericana ha llegado a invitar a un total de 13 selecciones. Pero, y aquí el detalle, solamente 9 de ellas han logrado participar en el torneo. ¿Quiénes fueron y por qué declinaron la invitación de jugar en la competencia más importante del fútbol sudamericano? Sin más, ¡Continuemos! A ver, si bien dije que había 4 selecciones invitadas que nunca participaron de la Copa América, lo cierto es que, técnicamente hablando, fueron 5. ¿Y mamada? Verán, para ponerlo de forma criolla, Senegal es como la Matrix. Es el caso más extraño de este cúmulo de singularidades de la Copa América porque la selección africana no fue invitada, sino que se autoinvitó en Twitter para ir a la Copa América 2020, luego de empatar contra Brasil en un amistoso celebrado en 2019. De más está decir que esta petición fue dicho en joda, pero hay quienes creen que la cuenta oficial de Senegal lo dijo en un tono bastante serio. Espero creer que esto fue una joda porque si no sería una Copa Konami en potencia. Pero bueno, no les voy a mentir, a mí me hubiera encantado ver a Salio Mane jugar en Argentina contra Messi, por ejemplo. En fin, sigamos. Aunque no lo crean, una selección de la UEFA pudo haber jugado a la Copa América. España fue invitada a participar en la edición 2011, pero renunció al torneo debido a que la Real Federación Española de Fútbol argumentó motivo de planificación consistente a no querer interrumpir la vacación en los jugadores españoles. C. Ajá. Si esto no les parece suficientemente sospechoso, tengan en cuenta que renunció justo después de que Japón lo hiciera, lo cual levanta la sospecha de que todo fue una excusa. Cierto, no quien lo sabe, pero nadie puede negar que esto llama poderosamente la atención. Sigamos. China. 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 Em, eso mismo, fue invitada a participar en la edición 2015, debido a que Japón, su eterno rival, se retiró del torneo por problema de calendario al tener compromisos previamente asumidos. Además de que muchos de los clubes europeos no liberaron a sus jugadores para integrarlos a la selección. Así que en pocas palabras era la selección B o sea, sin embargo, los chinos también optarían por retirarse de la competición al tener que jugar las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Spoilers, no clasificaron. Y para cerrar con el caso de China, la selección del gigante asiático también fue invitada a participar en la Copa América 2020, pero declinó su participación, dejando su lugar para Australia, que luego veremos. También dejaría el certamen de manera bruta. No, te digo, ni me sorprende. Pero déjame de joder, parece que la Conmebol está mufada. No le sale una, una. Una. Por el amor de Dios. Con la pandemia todavía desarrollándose, la Conmebol empezó a diagramar lo que será la futura Copa América 2020. En ese contexto, Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de fútbol de la Confederación Sudamericana de Fútbol, valga la redundante redundancia, reveló algo que sorprendió a más de uno. Australia y Catar se retirarían de la competición. ¿Por qué? ¿Por qué? Simple. La AFC, o sea, la Confederación Asiática de Fútbol, confirmó las fechas conjuntas para el Mundial de Catar y la Copa Asiática en el mismo calendario que la Copa América. Así que en pocas palabras, no podrán estar. Qué lástima, extrañaré los memes de canguros contra uruguayos, serán buenísimas, concha de la lora. Y para terminar, el caso más polémico. Canadá. La razón, porque existen varias versiones sobre el motivo de su ausencia en la Copa América Colombia 2001. La más extendida dice que desistió de participar debido a que no pudo reunir a tiempo a sus principales futbolistas, ya que la Copa de Oro que se iba a realizar en ese año fue aplazada para el año siguiente. Y los convocados estaban repartidos por toda Europa con sus respectivos equipos en varias concentraciones de pretemporada, motivo por el cual se le hacía imposible competir y, por ende, se retiró del torneo. Sin embargo, otras fuentes indican que se retiró por motivo de seguridad, provocado por la ola de violencia y atentados que atravesaba el país sudamericano en aquel entonces. Por lo que, para no dañar la imagen y el prestigio de la competición y de Colombia allá que estaban, los canadienses prefirieron notificar a la Conegol que su renuncia se debió al poco tiempo que tenían para regrupar a sus jugadores y no por todo el tema de la violencia que ya les comenté antes. ¿Cierto o no? Es un misterio. ¿Ustedes qué creen? Ahora sí, gente, este video terminó. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, visita mi cuenta secundaria Nero Contesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chau, hasta luego y sobre todo, gente, y ahora más que nunca, por favor, ¡cuídense! ¡Gracias! ¡Gracias!